Entre periodistas, diálogo con Miguel Franjul. He invitado en este momento a un gran amigo, una persona que ha tenido una gran incidencia en la vida pública dominicana desde distintas posiciones de relevancia que ha desempeñado a lo largo de los años. No solamente fue gobernador del Banco Central, sino que también ha sido embajador de la República Dominicana en destinos tan importantes como los Estados Unidos, Inglaterra, Reino Unido. En fin, es un diplomático y un economista que a menudo escribe sus ideas y expone sus sugerencias y planteamientos sobre la economía o la crisis de Haití, por ejemplo, con mucha franqueza. Es Hugo Guillén Curin, varaonero de pura cerdas. ¿Verdad, Hugo? Claro que sí. Bueno, para mí... Estamos cerquita de nosotros. Cerquita. Para mí, Miguel, estar en, como le llaman ustedes a este programa, es un diálogo, no es una entrevista. Entonces, yo tengo a ti, a mi amigo, desde hace muchos años y además también Vanilejo y de una familia muy conocida. Por lo tanto, me siento en mi casa y diría que voy a aprovechar en este diálogo contigo, que también tengo la ventaja de que cuando escribo en el distinto diario, pues ese director siempre está atento y me publica en mis artículos. Claro, con mucho relieve y déjame decirte, Hugo, que esos artículos, los últimos que tú has escrito, sobre todo, que se refieren a la situación de Haití y a las fórmulas que tú entiendes que pueden ser viables para resolver ese problema haitiano, tienen mucha lectoría. A propósito de eso, yo veo que tú haces mucho énfasis en la necesidad de que se produzca algún modelo de intervención directa de otros países en Haití para, primero, aplacar el fuego de la violencia que se ha ido creando con la aparición de bandas, la inestabilidad política que se ha creado con esa lucha constante de oposición y gobierno, la pobreza, la insalubridad, es decir, un conjunto de situaciones internas que verdaderamente representa, como dijo el presidente Aminad, una amenaza a la seguridad interna lumenicana. Entonces, tú has planteado, no se ha producido nada todavía como la gente esperaba, así, acción directa militar. La situación sigue agravándose. Tú has planteado varios modelos de intervención y a futuro el desarrollo y la aplicación de un plan tipo Marshall, tipo plan Marshall, para el rescate de la economía de Haití. Entonces, me gustaría que volviéramos sobre esas fórmulas. Perfecto. Mira, desde hace mucho tiempo y estudios que he realizado, que no es únicamente, vamos a decir, escribir un artículo, sino trabajo de mayor profundidad, he trabajado sobre cómo se puede rehabilitar Haití en un plazo de unos 15 años. Y, lógicamente, lo que he propuesto es, bajo una de las figuras posibles, que va, en este caso necesario, por la situación actual, a una intervención primero armada, y después a lo que se llama reconstrucción del Estado en inglés, eso se llama nation building. Es un plan muy específico que yo lo hice una vez, creo que fue para la Cancillería, donde detallo cómo hacerlo. Ahora bien, Miguel, yo también tengo que reconocer que la situación actual es muy, muy difícil. Y diferente al momento en que tú esquematizaste eso, porque en este caso, evidentemente que se hace necesario la primera acción, que es una intervención militar, porque Haití pudo haber sido reconstruida, por ejemplo, después del terremoto, sin intervención militar. Sin intervención militar, y existía el momento adecuado que se perdió, que perdieron las Naciones Unidas y, fundamentalmente, Estados Unidos. No, pero perdió a Haití también, porque las ayudas que le llegaron la dilapidaron, también. Totalmente. Y se las robaron. Ahí había una ONG inglesa, Ocfán, creo que es, que yo me negué una vez que me invitaron, siendo embajador en Londres, a ir, porque la realidad es que cometieron abusos. Y hasta abusos sexuales. Esa específicamente, yo no lo quería decir, abusos sexuales. Eso salió a revisar. Entonces, el momento es diferente. Hoy en día, existen en Haití unas 200 bandas violentas, armadas, que hay videos en que violan mujeres en plena calle, matan a cualquier persona. Queman casas como acaba de ocurrir, que quemaron un pobladito y cabaret, quemaron más de 15 casos y mataron más de dos agentes. Una cosa increíble. Entonces, esa situación hace que, en este caso, Naciones Unidas o Estados Unidos se plantee. Y si hacemos una intervención, ¿cómo vamos a atacar a esas bandas? Esas bandas están localizadas en los barrios más grandes, marginados, de una pobreza extrema, como si usted suele ir. Sí. Que haría prácticamente imposible que eso pueda hacerse tan fácil. Penetrar ahí implica que mucha gente no tiene nada, nada absolutamente que ver con las bandas, pues, mueran. ¿Por qué? Porque en una balacera van a morir tantos de la banda... Y esas bandas pueden utilizar escudos humanos también para brindarse. Y a la vez, quienes intervienen tienen temor de que sus soldados no sean capaces y puedan también muchos de ellos morir. Ahí voy a un ejemplo. A punto de este, el juego está trancado. El juego está trancado. Para mí, Naciones Unidas, Estados Unidos, ha analizado lo que sucedió en Somalia. Acordémonos que en Somalia, a finales de la década del 70, hay un triunfo en la guerra entre Somalia y... Bueno, y tenían intervención de... Bueno, había varias, vamos a decir, Unión Soviética y Cuba apoyaba a un lado y Arabia Saudita y Estados Unidos a otro. Entonces, eso trajo una serie de traumas que después vuelve una guerra que nunca terminó y que todavía no termina. Claro, en el caso de Somalia hubo, hay que tomar en consideración que son naciones con grupos tribales en disputa siempre. Aquí, en Haití, no hay ningún grupo tribal, todos son lo mismo. Todos son lo mismo, pero hay muchas cosas parecidas. Somalia ha sido un fracaso también desde el punto de vista de lo que se llama reconstrucción de un Estado. Y siguen los problemas. Por eso, al hacer cualquier comparación, quizás ellos piensan en eso que sucedió en Somalia. Situación, vuelvo y te digo, difícil. Le dan la comunidad internacional de que no hay actores políticos en el caso... Que garantice, sí, que garantice, digamos, que una intervención puede, digamos, implantar las bases de un gobierno estable, pero es que no lo hay. ¿Quién? No lo hay. Ni en Haití tampoco, porque no ha funcionado ninguna de las fórmulas de conciliación. No ha funcionado. Los haitianos también son, en cierto sentido, nacionalistas y no quieren una intervención de tanto, de tan largo plazo. Bueno, algunos, porque fíjate que el Consejo de Ministros formalmente propuso a Estados Unidos y a las Naciones Unidas la intervención armada. Ellos mismos lo pidieron. El Consejo de Ministros de Jhonri, de Ariel Jhonri. Pero hay otros grupos que se oponen, como es obvio. Bueno, recuerda que aquí en el 1965 la intervención fue solicitada por un militar, por Benoit, el coronel Benoit, y vinieron los americanos. En este caso un Consejo de Ministros y no le han hecho caso. Y yo vi en estos días que el embajador haitiano en Naciones Unidas estaba pidiendo otra vez que consideraran eso. Ahora, Hugo, si no se puede dar la intervención militar, por lo que tú dices, de que eso implicaría un grave riesgo para las tropas que van a intervenir. Entonces, ¿cómo Haití sale de su creación? Porque la ayuda, si fuese por ayuda, por volcar ayuda, ¿a quién se la van a dar y cómo la van a administrar? El problema entonces, y por eso es el grave problema que tenemos. Imagínate que miles de haitianos traten de cruzar la frontera y que dentro de esos grupos de haitianos estén incrustados las bandas armados. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Cómo va a reaccionar nuestro ejército? También ahí podría haber prácticamente una guerra y miles de muertos. O en la práctica una extensión del conflicto. O una extensión del conflicto. A República Dominicana. ¿Qué implica eso? Desde el punto de vista nuestro, yo diría que los dominicanos o el gobierno dominicano, no solo en el arte de la guerra, debería tener estrategia uno o opción una y dos, no. Nuestros soldados deben estar equipados con diferentes tipos de armas y abastecimientos diferentes, algo continuo. Estamos preparados para eso. Eso habría que preguntar. Yo no estoy muy seguro, pero yo te voy a decir algo. Bueno, tú que fuiste embajador dominicano en Estados Unidos, sabes cómo se maneja en el orden internacional. Mira, los Estados Unidos, al tenor de su doctrina de seguridad nacional, doctrina que tú conoces, América para los americanos, en algunos momentos de la Guerra Fría, que ya no existe, y luego de la Guerra Fría, apelaron a los llamados ataques preventivos contra ciertos países o grupos que ellos entendían que podían atacarlos. O sea, dicen, vamos a atacarlos primero antes de que nos ataquen a nosotros. Entonces, en esta situación ahora mismo, si, digamos, examinamos la crisis haitiana desde un punto de vista insular, ¿verdad?, de esta isla, si los Estados Unidos, Canadá y otros países no sienten que lo que está pasando en Haití puede representar una amenaza, tal vez se quedan de las manos cruzadas y no actúan. Pero la República Dominicana sí ha dicho que la crisis haitiana representa una amenaza a la seguridad nacional. Entonces, ¿qué le correspondería hacer a un Estado que siente ya que con una guerra de baja intensidad, como es el presidente en Haití, su seguridad interna está amenazada? ¿Verdad? Entonces, pero la gente no admite que la República Dominicana puede intervenir en Haití. Ahí hay un punto. Ahí hay un punto. Y vamos a ese tema. Mira, la política exterior norteamericana es basada en el interés y el realismo. El realismo ha sido, ya en este caso mucho, Wilson, el caso de los demócratas, en que le han dado más énfasis a lo que es el realismo de esa política exterior. Ahí es donde yo critico a República Dominicana. La República Dominicana no tiene, a pesar de nosotros estar tan cerca de Estados Unidos, una narrativa en su política exterior. Nosotros necesitamos una narrativa para venderla a los Estados Unidos. ¿Qué es una narrativa? Por ejemplo, en mi tiempo, como embajador en Washington, yo tenía un objetivo, buscar un tratado de libre comercio con Estados Unidos. ¿Cómo yo le vendía frente a numerosos países que querían lo mismo que yo, el que le dieran primero ese tratado a República Dominicana? Entonces, yo tenía una narrativa que la expresaba a través de lo que se llama, en inglés se llama position paper. Ese position paper está escrito en una hoja y yo me sabía de memoria lo que decía esa hoja. Entonces, yo visitaba a cada congresista casi diariamente. O casi hacía un lobby. No, era un lobby completo. Sí. Lógicamente ayudado. Entonces, yo hacía mi lobby, iba convenciendo a cada congresista, hablaba, le decía, era un cassette que yo tenía y le entregaba el documento. Y casi lo comprometía, casi al final, que me dijera cuál era su posición. Eso sirvió, lógico. Esa era la estrategia. La táctica yo la iba cambiando según las circunstancias. Si yo iba a hablar con el congresista Kennedy, yo sabía que, por dónde, cuál era su pensamiento y cómo yo tenía que manejarme con él, al menos neutralizarlo. Si yo iba a los congresistas del Black Caucus, yo no iba a cambiarlo. Yo iba a neutralizarlo. Si yo iba a hablar con los congresistas... Tú tenía varias cartas. Sí. De propiedad intelectual, yo sabía la situación con ellos. Entonces, simplemente, no me ataquen o voten en contra. Y así, tú desarrollas una estrategia, una táctica, y lo vas haciendo y vas construyendo una narrativa de defensa ¿por qué nosotros...? ¿Usted cree que debe haber una narrativa para el caso haitiano? Para el caso haitiano. Debe ser un trabajo completo, día a día. ¿Y la diplomacia...? ¿Qué no se llama coyunturación y episodio? No, 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 no. Lógicamente, a mí me ayudaban también los lobistas que estaban pagados extranjeros por el gobierno y otra gente que eran o habían sido compañeros que estaban en la administración. Los que manejan, tienen experiencia manejando esos tipos de... Con gente de muy alto nivel. Y yo cuando veía las cosas difíciles en un lado de la administración, porque no solo era el Congreso, sino en la administración, yo me le iba por el lado militar. Por eso, la amistad con Ronfer, la amistad con el general Myers, donde ellos veían al presidente Bush y le decían, tenían la oportunidad, vamos, ¿qué pasa con los dominicanos? Vamos a darle el tratado. Y así uno va construyendo una narrativa. Me decía mi hermano Héctor el otro día, Hugo, tú te leíste Tiempos Recio, de Mario Vargas Llosa, que es el caso de Guatemala. Y le dije, sí, yo lo leí, pero vuelvo y leí. El primer capítulo, y volví sobre el primer capítulo. Ahí se inventan una narrativa, que es lo que hace a la United Fruit y lo que hace la venta del guineo en Guatemala. Entonces, nosotros tenemos que hacer una narrativa. Eso es un trabajo diario, delicado. No es un trabajo esporádico. Bueno, yo creo que más que nunca, ahora se requiere de armar esa narrativa. Y yo creo que el presidente le ha ido armando. Cuando comenzó hace más de un año, en las Naciones Unidas, a decir, señores, hay este problema, la República Dominicana no puede con este problema solo, hay que ir a resolver, primero, el asunto de la violencia, segundo, la institucionalidad, y tercero, la recuperación. O sea, tres pasos. Y el presidente ha seguido sosteniendo. El presidente lo ha seguido sosteniendo, pero tú sabes mi impresión. Y ha creado una alianza con varios países, con Panamá y con Costa Rica. ¿Tú sabes mi impresión? ¿Cómo era que le decían al PSD, el buey que más jala? El buey que más jala. Ok. A mí me parece que en este caso, Abinader jala como para un lado, y sus colaboradores jalan para otro lado. La carreta para otro, hay que ver de qué lado están haciendo. Entonces, uno a un lado y otro para otro, y al final, entonces, no hay nada. Yo me imagino, y te lo voy a mencionar. O sea, que no hay un criterio unificado ahí a nivel de gobierno. Solamente el presidente tiene una visión y la casillería también. Que esto, han dicho que esto es un ataque, no, que el gobierno va a ayudar a Román, hay que ayudar. Esto es un ataque a la República Dominicana. Ah, tú dices las sanciones de los congresistas. No al Central Román. No, el Central Román es una institución que viene desde el 1911. Institución en este país. Que fácilmente resuelve ese problema. El azúcar se puede vender en el mercado mundial. El azúcar se puede vender a la China. El azúcar se puede vender a Chile. El azúcar es un commodity. O puede disminuir los días de zafra y bajar los niveles de producción. Ganó un poquito menos. O sea, resolver esto no es problema para las romanas. El problema es, y eso es, un ataque a la República Dominicana. Porque en este caso, Hugo, tú que también como economista conoces la situación, implicaciones e impactos. O sea, una cosa se podría ver, digamos, por el daño económico que pueda representar la suspensión de las exportaciones azucareras de ese grupo, porque no es de la República Dominicana, de ese grupo, al mercado norteamericano. Pero por el otro, las puntualizaciones que hace el Congreso, o los congresistas demócratas, sobre abuso y prácticas esclavistas en la República Dominicana. Y la adereza también con una crítica a las deportaciones de ilegales. Manda decir que se modere y todo eso. O sea, que por un lado, por un lado, le están metiendo una presión a la República Dominicana con su proceso de repatriación. Ya que el gobierno ha tenido que hacerlo, ¿por qué? Bueno, porque es que temen que se derramen las bandas hacia la República Dominicana. O que ese proceso migratorio siga persistiendo. Mientras República Dominicana siga siendo floja, débil con el caso haitiano, porque hemos tenido debilidades, el problema se sigue agrandando. ¿Cuáles son las debilidades nuestras? Hemos dejado entrar millones de haitianos. Y muchos empresarios los traen para ponerlos a trabajar también y para explotarlos. Por eso, y todas las otras cosas que se han dicho, el tema de las visas, el tema de los hospitales, el tema de todo. Entonces, República Dominicana, porque los haitianos siempre se van a poner como las víctimas. ¿Cómo se soluciona eso? República Dominicana aplicando sus leyes. Yo creo que República Dominicana tiene que aplicar el 80% en los trabajos de los dominicanos. República Dominicana tiene que dejar de estar dando visas. Bueno, en Chile hacen respetar esa proporción. Entonces, al empresario que emplea a un extranjero, violando esa ecuación, lo castigan a la empresa. Entonces, los empresarios no dan empleo. No dan empleo. Más allá de la 80. No dan empleo. Eso sucedió en Cuba en los años 30, cuando Gros San Martín, en que los cubanos aplicaron su ley de empleo a los nativos, y entonces tuvieron que sacar a los haitianos. Ellos deportaron a todos los haitianos. Y los siguen deportando todavía sin ese grado. Cuba lo hizo. Nosotros no. Y nosotros seguimos. Seguimos bajo... Ahora, Hugo, pero tú dices que la República Dominicana ha sido floja. Vamos a decir que los gobiernos. ¿Los gobiernos? Con excepciones. Con excepciones. Entonces, yo te voy a decir algo. Ese estado de flojedad, o de no reaccionar a tiempo ante un peligro que se venía venido, se había producido y se había mantenido anteriormente. Ahora, yo te digo una cosa. Tú habías visto un momento en el que se note que la mayor parte del pueblo dominicano, no vamos a decir los ciudadanos, están alineados en una política muy clara frente a ti, que no la teníamos antes. Es por eso este es un buen momento. O sea, ahí manda el pueblo y no el gobierno. Manda el pueblo. Y los gobernantes tienen que haberse dado cuenta de esa situación. Y por lo tanto, no debe República Dominicana dar un paso atrás en este tema, sino hacia adelante, poniéndose cada vez más fuerte. Pero ahí viene entonces el tema de Estados Unidos, fundamentalmente. ¿Qué es lo que te decía? No solo no tenemos una narrativa, sino que a mí siempre he tenido la impresión de que el dominicano, el liderazgo dominicano, no sabe cómo funciona la mente americana. Ni haitiana tampoco. Ni haitiana. Porque los partidos no van a haitiana. Tanto así que... Están desconectados. El liderato político dominicano está desconectado del liderato haitiano. Nosotros ninguno... No sabemos. Nosotros ninguno hablamos patuano y creó. Y ellos sí saben. No, no, pero ni van allá tampoco. Ni en esto, ni en relaciones. No se conocen. Ahí hemos mirado un poco hacia otro lado. Entonces, no conocer cómo funciona la mente americana, yo creo que es también una de las debilidades que nosotros tenemos. Bueno, pues entonces busquemos los diplomáticos que sí conocen. ¿Por qué era mejor que el canciller que conoce la mentalidad americana? Se supone que la conozca, sí. Claro. Él como yo somos un producto de las escuelas. Yo en mi caso, desde bachillerato, atrás de 14 años, hasta los 24... Ustedes tienen mucha vida ahí, diplomática, política y de toda naturaleza en Estados Unidos. Y escolar. Yo te hago los cuentos, por ejemplo, cuando se habla del bullying. Que era lo que decían de Trump. Bueno, uno en esas escuelas, en el caso mío, militares, tenía que estar haciendo el bullying también para sobrevivir. Y aquí ahora con las redes se hace bullying por el tiempo. Mira, Hugo, perdón. Ya nos están diciendo que tenemos que ir... Nos queda un par de minutitos. Así que redondea ya esta última idea que tú has dado sobre la narrativa. O sea, ¿qué tú aconsejas? Sin nosotros. En pocas palabras. Los dominicanos no hacemos una agenda clara en contra de esta situación. Es decir, la narrativa, conocer cómo funcionan los americanos, tratar de explicarles. Por el otro lado, ellos y la comunidad internacional va a seguir con su plan. El primer paso del plan fue el Pacto Mundial para Migración. El segundo es el plan de contingencia de flujo masivo inmigrante. Y el tercero es este tema del censo. Entonces, ese triángulo, ellos van a seguir sus planes. Y nosotros sin planes. Nosotros tenemos que seguir con una agenda muy clara, muy precisa y cada vez más poniendo en claro que si bien, y yo he sido uno de sus partidarios, que debemos, Haití tiene que ir hacia un plan de reconstrucción de ese estado, porque eso es una selva, y a la vez nosotros haciendo ver lo que hemos hecho por ese pueblo, y que no sigan ellos haciéndose. Pero eso no va a resultar. O sea, decir que es lo que hemos hecho. Ahora, yo te voy a decir una cosa. Tú estás planteando prácticamente como que aquí no le hagamos caso a ningún acuerdo migratorio por el momento, porque eso puede ser una correa de fuerza. Una correa, claro. O sea, que el país aplique su propia política migratoria sin tener que estar sujeto a lo que mande el acuerdo mundial de migración, de refugiados. Ni estar tampoco escuchando. Siempre ellos tendrán su agenda. Nosotros tendremos nuestra, o debemos tener nuestra agenda dominicana. Y yo creo que ahí es donde está el fallo también nuestro, que no la tenemos. Y tenemos entonces que reaccionar frente a las presiones que vienen, para defender entonces una presión externa y también de la presión migratoria haitiana. Nuestros gobiernos son reactivos, no proactivos. Es por eso el que tú estás planteando. Por eso es que estoy, que seamos proactivos. Claro, claro. Esa es la realidad. No sé si yo he podido... No, ya englobaste todo. Sí, yo creo que hemos llegado a la... Además, si acaso alguno de nuestros televidentes se ha quedado con el deseo de escucharte más, es bueno decirle que don Hugo Guediani escribe sus artículos en el Sting Diario, sus ensayos. Así que lo que él no pudo decir ahora por el corto tiempo que hemos tenido en este diálogo, él lo va a decir muy pronto en el Sting Diario. Raúl. Tú sabes que también hay que tener en cuenta algo que se nos pasó, tanto en este diálogo a ti como a mí. Sí. Que es que el proceso de globalización se va desacelerando. Ese es otro escenario. Porque cuando tú estabas haciendo tu lobby en Washington y en Inglaterra, el mundo era unipolar, era una sola potencia dominando el mundo. Y eso se acabó. Ya se acabó. Entonces, todo hay que verlo ahora a partir del nuevo esquema, del nuevo tablero internacional en el que intervienen otros actores que sí pueden en algún momento tener incidencia con República Dominicana en la solución de la presidencia. Y esa solución, que es lo que tú has dicho, tiene que ser con una nación unificada. Es decir, las fuerzas del partido gobernante deben estar unidas tirando hacia donde va su presidente y no para otro lado. Bueno, eso es una cosa que no se explica. Eso es importante. No hay una unidad monolítica en ese sentido. Bueno, don Hugo Guiliani Curi, Hugo, nuestro amigo, gracias por sacar este tiempo para compartir aquí con los amigos de Entre Periodistas. Wendy no participó en esta mesa porque ella está esperando su turno para otros eventos del programa. Pero así como hemos compartido de manera muy cordial, así también nosotros compartiremos en otro momento fuera de la pantalla. Fuera, fuera de la... Como usted suele hacer con sus verdaderos amigos. Fuera de la televisión tenemos que hacer algún... Un encuentrito. Pero no solamente un encuentro, porque yo creo que hay que llevarla, esto, esto, a la acción. Sí. A la acción. Tú juegas un papel en este país, yo juego un papel, sea cual fuese. Pero las cosas tenemos que ir ejecutando lo que decimos. No se quede solamente en palabras. Que Dios te oiga, Hugo. Gracias. Amigo, muchas gracias por estar acompañándonos aquí en este diálogo con Hugo Guiliani Curi. Seguimos con Entre Periodistas.